Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta la música, ya. Así es, hasta la música, bachanita. ¡Suscríbete! 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 Me gusta pasear las pelitas, correr en mi baile, pero la van a escuchar. Los andos, los hombres, los mujeres, los voy a disfrutar. Maldito la vida, un orlojismo, ninguno para trabajar. ¿Por qué vamos empezando? Estoy pensando en practicar. Mi baile está cerrado y recortado en un rival. No sabes que mi trabajo es respetar a mi culieta. Nosotros nos abarcamos de tus manos, de qué va a traer. Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra, pero debo ganar. Ahí tengo que volver a arreglar, nadie me ha ganado, no quiere calar. Así quiere, nos desplazamos, nos vamos al rancho para platicar. Concierro tanto, yo quiero con los extranjeros, me voy a conectar. Me agradezco la invitación, me gusta la acción y como me ha tratado. Llevamos algunas muchachas, me voy a conectar, no quiero con los extranjeros. Los extranjeros, no quiero con los extranjeros. ¿Por qué vamos aentar? ¿Qué vas a andar y desplazamos y amarran. Para empezar, se cambia, Otro de revoluciones para arrancar, Debo desotrar espacios, Miren que el baileiro se queda andar. Y seguimos en el camino por ver... ¡Haz más! Pasarías ahí nada más, No nos siguen, No nos siguen, No nos siguen, ¡Vamos! Unungen srebrenica la pas estuvierta ahí nada más, Para mucho seguido. Lo siga. ¡Pachadita! ¡Vamos! ¡Vamos� a que la música! ¡Vamos! Señor ¿cómoた! ¡Vamos! Vemos siempre y corsando, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!